Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más del olor normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy quedando malo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si ya estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuerpo Esperamos que la verdad no любовaba Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Yo sé que estoy intentándolo Mi viento está brillándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando a mi mamá Me pego a hacer mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero que cuando amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Debes ser molesto, debes salvaje Pasito, pasito, pasito Gracias